La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, una vez más estar en este su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Bueno, y yo estoy todavía súper contento porque recientemente pasó una actividad bellísima de la solidaridad en Televida, el telemaratón. Y mucha gente vino a contribuir y sin llegar acá al canal, dio por medio de transferencia, por envíos, lo que pudo. Y qué bueno que la iglesia crea espacios de caridad donde las personas tienen la oportunidad de dar un poco de lo que han recibido. Porque el secreto de la felicidad está en dar más que en recibir. Qué hermoso que tuvieron mucha gente la oportunidad de manifestar su caridad y su agradecimiento a Televida por todo lo que durante un año Televida hace por cada uno de sus televidentes. Muchas gracias. El Señor los compense. El Señor los guarde y le multiplique por mucho, por mucho lo que ustedes dieron. Y sigan donando. Siempre es bueno donar y apoyar, mantener, sostener este canal. Hoy traemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de los planes de Dios y tus planes, mis planes. ¿Cuáles son tus planes personales sobre ti, sobre la vida, sobre los tuyos, la familia, la sociedad, el mundo, el devenir? ¿Y cuáles son los planes de Dios? ¿Tiene Dios un plan definido por ti? ¿O eres tú quien define tus planes y Dios los respalda? ¿O debemos nosotros descubrir cuál es el plan que tiene Dios para nosotros y realizarlo? Estas son de las preguntas ontológicas que todos nosotros nos hacemos en un momento de nuestras vidas. En cualquier etapa de tu vida, tú y yo nos preguntamos, ¿para qué existimos? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy vivo? Y después, cuando vamos madurando en la fe, nos damos cuenta que formamos parte de un gran plan, de un gran proyecto de amor. Y entonces nos surge la pregunta de, ¿cuál es mi papel en este plan de amor? ¿Cuál es mi papel en este gran plan? ¿Cuál es mi papel dentro de esta familia, esta comunidad, este conjunto que le llamamos la iglesia, en la cual milito, participo, integro, formo? ¿Cuál es mi plan? Y la pregunta que siempre nos haremos mientras estemos vivos, bueno, lo santo lo tiene un poquito más claro. Y es, ¿estaré yo realizando el plan de Dios? ¿Será esto que hago y como lo hago lo que Dios tiene planificado desde la eternidad para mí? ¿Estoy haciendo lo que Dios ha querido que yo haga? Bueno, y ahí está uno de los dilemas más intrigantes que tiene todo ser humano, en especial los cristianos que creemos en un papadios que nos crea, que quiere lo mejor para nosotros y que está esperándonos en el cielo. Bueno, en este pequeño tiempo vamos a debatir algunas ideas de cuál es tu plan y cuál es el plan de Dios. Hay que recordar desde el Génesis que Dios nos creó completamente libres y que Dios, porque es Dios, siempre es coherente con sus designios. Cuando Dios dice una cosa, hasta la eternidad es coherente con eso. Por eso, ponerle al hombre una opción donde él pudiera hacer algo diferente a lo que Dios le propone, es el mejor gesto de te creo libre, te creo con libre elección, te creo con libre albedrío. Y bueno, desafortunadamente, aunque la historia es como es, Adán tomó, ese primer hombre, esa primera mujer tomaron elecciones diferentes a las que Dios había dispuesto y evidentemente pasa cuando, lo que pasa cuando tomamos elecciones. Cuando tomamos elecciones, se atraen las consecuencias o las causas y los efectos de las decisiones que hemos tomado. Y ya usted y yo sabe el devenir y ya sabe lo que pasó a partir de las elecciones que Adán y Eva tomaron en su momento. Y es lo que pasa en tu vida y es lo que pasa en mi vida. Es difícil aceptar que lo que yo estoy experimentando en este momento en mi vida tenga todo que ver con mis elecciones. Es difícil aceptar que lo que tú estás pasando ahora en tu vida es producto de todas tus elecciones. Depende de la edad en la que te encuentres, esto tiene más acierto o menos acierto. Porque mientras somos menores de edad que nuestros padres disponen de nosotros, mientras no tenemos o no se ha completado una madurez en formación, en información, en experiencia, en actitudes, en propósito, dependemos mucho de las elecciones que otros hagan de nosotros o en nosotros. Y evidentemente eso trae consecuencias. Pero en nosotros, por el contexto familiar, social, que nos toca vivir lo que nos infunden y nuestros padres, lo que vemos de ellos en los hogares, se nos crea una personalidad, se nos crean creencias. Y a partir de esas creencias, de esos juicios y prejuicios, entonces tomamos decisiones. Y es cuando ya estamos avanzando en edad, que ya somos responsables de nosotros mismos, que entonces sí depende mucho de las decisiones que tomemos. Claro, como tú decidas, tiene mucho que ver como tú crees, en lo que tú crees. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que críen y levanten a sus hijos en la fe, para que tenga creencia sólida, para que tenga temor de Dios, para que cuando se vea solo o lejos de ti, entienda que hay un ser que lo protege, que está con él, que no está solo, pero también que observa lo que está haciendo. Es importante que la gente tenga creencias instaladas del bien, que hay bien todavía en la tierra, que nosotros somos los que primero debemos actuar en el bien, en la paz, en el encuentro, en el amor, en dar primero. Muchas cosas de las que nos están diciendo hoy de tu espacio personal, de tu individualidad, de que tu cuerpo es tuyo, de que tú haces lo que quieras con tu cuerpo. Todo eso, lo que anda trabajando es sistemas de creencia. Si usted no se ocupa de instalarle adecuadamente, de transferirle adecuadamente tus creencias, las creencias cristianas a tus hijos, entonces vas a dejar lugar y espacio para que los medios de comunicación y las redes sociales le instalen a tus hijos todas estas creencias distorsionadas, torcidas, perversas, que hacen al ser humano infeliz, insatisfecho, que son producto de una agenda o simplemente resultado de este devenir de la humanidad. Así que no dejen espacios vacíos. Y la forma más segura de no dejar espacios vacíos es ocupándote de las creencias que se instalan en tu hijo, revisando lo que le dan en el colegio, llevándolo a catequesis y a misa, pasando la mayor cantidad de tiempo contigo. Esas son las formas en que se va a poder producir una transferencia. Es quitarle tiempo de pantallas a tiempo contigo. ¿Cuánto tiempo dura en la escuela? Cinco, seis, siete horas. ¿Cuánto tiempo dura conmigo? Cuatro horas. ¿Cuánto tiempo dura en la iglesia? Tanta hora. ¿Cuánto tiempo dura en la pantalla? Veinticuatro horas. Por eso hay que competir con el tiempo que los niños duran en la pantalla versus el tiempo que duran contigo, con la clase, con la catexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las creencias nos van a definir. Porque a partir de nuestro sistema de creencia van, va a depender nuestro sistema y nuestro criterio de elecciones. Y de las elecciones que hagamos, vienen los resultados, vienen las consecuencias. Y en la Biblia hay montones de ejemplos de hombres y mujeres que a través de la historia tomaron muchísimas decisiones. En el Antiguo Testamento es un ejemplo tras otro, un ejemplo tras otro, un ejemplo tras otro. Pero en este pequeño tiempo que nos queda, nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. En la razón de todo el Viejo Testamento que fue Cristo Jesús. Y ya ustedes saben que la primera elección muy marcada en el Nuevo Testamento es el sí de María. María da un sí que da inicio a la salvación del mundo, a la salvación del hombre, a que se repare y se construya nuevamente el camino que nos lleva a la plenitud, que nos lleva al Padre. El sí de María. Eso lo conocemos todos. Y así está el sí de Juan el Bautista cuando dice, Sí, Señor, sin yo merecer atar los cordones de tus sandalias, sí te bautizo. Y de ahí el bautismo del Señor. De ahí la aceptación de los primeros discípulos que le mandó Juan al Señor. De ahí la invitación y el sí que le dice Jesús a su madre cuando lo invita con sus discípulos a la boda de Caná. Y así todos los sí que fueron dándole los apóstoles de la amadidad que Cristo los fue llamando. Pero hay tres elecciones bien marcadas al final de la historia física en la tierra de Jesús que a nosotros hoy nos marcan mucho y que han definido mucho la historia de la iglesia y de la humanidad. Las elecciones, elecciones de escogencia, lo que escogió a ser Judas, lo que escogió a ser Pedro y lo que escogió a ser Jesús. Tres personas, tres elecciones, tres creencias, tres sistemas de creencia. Dos traiciones, dos traiciones y una voluntad diferente a la voluntad del Padre. Perdónenme si esto lo escandalicen, espero no lo saquen de contexto, hay que oír la prédica entera. Dos traiciones y una voluntad diferente al Padre. ¿Qué traición pudo haber tenido más consecuencias, más significado? ¿La traición de Judas o la traición de Pedro? ¿Por qué a lo que Pedro hizo no le llamamos traición sino negación? Y sí a lo que Judas hizo le llamamos traición. Ambas fueron traiciones. Traicionar es actuar diferente a una causa, a una idea, a una persona. Y lo que hizo Pedro fue una traición porque negó lo que él hacía y lo que en él creía y lo que él creía que era correcto. Lo mismo que hizo Judas. Miren, dicen los estudiosos, algunas corrientes de pensamiento, que Judas actuó desde el nivel más alto que él creía. Judas del todo no había entendido la parte espiritual y mesiánica de Jesús. Judas, al parecer, estaba muy en el presente del pueblo judío, que era un pueblo oprimido y ocupado por los romanos. Y esperaban un líder revolucionario que los liberara de la opresión romana, que levantaran la fuerza del pueblo y reuniera a los celotes, a todos aquellos que estaban en contra de los romanos para combatirlo, confrontarlo, luchar contra ellos y provocar su retirada. Al parecer, esa era la creencia de Judas. Y había, aunque no están en las escrituras, en los evangelios canónicos, había seducido, al parecer, de muchas maneras a Jesús a que se presentara y que causara esa revolución. Y es Jesús, que evidentemente tenía una voluntad, un propósito instalado de lo que debía hacer, aunque no sabía, en toda su historia nunca tuvo revelado todo lo que iba a pasar. Al final sí se le reveló, pero él no lo tenía revelado todo, pues nunca accedió, probablemente, según algunos comentarios de algunos estudiosos, a los propósitos de Judas. Y dicen que al parecer Judas llevó el asunto al extremo, dijo, pensó, creyó, si yo hago que a él lo apresen, todos nos vamos a levantar por su apresamiento y van a dar inicio a la revolución que él creía. Oigan cómo algunas personas, probablemente defensores históricos de Judas, creían que Judas era el revolucionario que, haciendo apresar a Jesús, se iba a iniciar una revolución en el pueblo judío que iba a levantar en armas contra los romanos. Y bueno, no pasó lo que Judas planificó, no pasó lo que Judas pensaba y pasó lo que pasó. Pasó que cuando yo tengo un plan, Judas tenía un plan, y el plan no sale, no se produce como tú lo habías hecho, y valga la redundancia, planificado. Viene la frustración, la vergüenza, el enojo, viene la falta de significado, viene la angustia. ¿Cuánta angustia experimentó Judas cuando se da cuenta que lo que él había planificado, que un ideal alto que él creía, en favor de la mayoría, según algunos estudiosos, él creía tener para el pueblo, y con Jesús, no funcionó como él lo tenía planificado? ¿Y qué hizo Judas? Lo que en algún momento yo llegué a hacer, lo que en algún momento tú llegaste a hacer, lo que en algunos momentos, o lo que en este momento de tu vida, hermano o hermana, puede estar pasando en tu vida. Se encerró, se encerró, se aisló, por la vergüenza, por la amargura, por la decepción, y se alejó de la manada, se alejó de la familia, se alejó de los discípulos, se alejó de Jesús. Y cuando Judas se aleja de Jesús, que en varias partes de la Sagrada Escritura, dice, entró a la noche, que es significado de que se apartó, que entró a la oscuridad, la oscuridad se apoderó de él. Y es cuando entonces siguen los planes propios, de buscarle salidas definitivas a las cosas, de buscarle salida a tu manera en la crisis, y es cuando lo invaden aquel y lo seduce de terminar con la vida. Porque el maligno, eso es lo que hace en la vida de las personas cuando están débiles, vulnerables, cuando se apartan solas, lo seduce a lo peor, a terminar con lo que es propio de Dios, que es la vida. Y dicen las Escrituras que en esa angustia, en esa oscuridad y en ese dolor, Judas decide quitarse la vida. Y ya ustedes saben de qué manera y de qué forma su cuerpo quedó esparcido. Judas, con un ideal alto, ejecuta el ideal a su manera, sin la anuencia a la voluntad de Cristo, y evidentemente la voluntad del Padre, tiene un resultado que no esperaba, se aleja del grupo, se aleja de Jesús, y la oscuridad se apodera de él y se suicida. Pedro, Pedro, en el momento donde sucede todo, en el momento mismo del apresamiento, ya Pedro tenía un decreto. Pedro, ya Pedro era el líder de los apóstoles, y como líder, Pedro hace lo que mejor creía que podía hacer en ese momento, sacar una espada y defender la fe, sacar una espada y defender a Jesús, y tomó acción de inmediato con la violencia. Y Jesús interrumpe inmediatamente ese efecto revolucionario. Y después de la acción de cortarle la oreja al soldado, Jesús la repara y reprende a Pedro. Y probablemente, Judas estuvo cerca en esa escena. Y Judas probablemente celebra que Pedro saque la espada, porque probablemente Judas dice, inició la revolución. Pedro sacó la espada. Y lo confunde, lo atribula probablemente, que Jesús interrumpe a Pedro y repara el error. Reparar el error significó que no siga más derramamiento de sangre, porque el daño causado acababa de ser reparado. Por eso Pedro se puede escapar y seguir corriendo, y todos los otros discípulos salir corriendo, porque los guardia, al daño haberse reparado, todo volvía a la normalidad, todo volvía al plan inicial, que era apresar a Jesús. Y Pedro, en esa confusión, se queda cerca del maestro. Pero Pedro, en un momento, por el miedo, niega a Jesús, traiciona a Jesús, traiciona a su creencia. Dos actitudes completamente iguales. Negación, planea a su manera, traición. Una, desde un ideal supuestamente alta, otra, desde el miedo. La negación de Pedro, la traición de Pedro, podría, al análisis de alguno, ser más grave que la traición de Judas. Porque Judas lo hace con un ideal elevado de él, solo de él, solo. No involucró a Jesús, Jesús no estuvo de acuerdo, la comunidad no estuvo de acuerdo, ese era el plan de él. El de Pedro, la negación de Pedro, es peor porque se hace desde el miedo. El miedo a que lo aprecen, el miedo a que lo junten y le pase lo que le estaba pasando a Jesús, lo hace negar su creencia. Lo que muchas veces tú y yo hacemos, hermanos y hermanas, que a veces nos vemos entre medio de los amigos, entre medio de una operación de negocios, a veces en la soledad, que no me ve mi esposa, no me ve mi esposo, no me ve la familia, estoy en otro país y tengo elecciones que tomar. Y niego a que no me apego a lo que creo, a lo que estoy militando y escojo otras elecciones por lucir bien, por acoplar, por ser empático con el momento y con otros, por ser inteligente emocionalmente, por ser adecuado. Toma otras elecciones que niegan lo que crees, que niegan lo que vives, que niegan a Jesús. Dos traiciones iguales. Y Pedro se va como Judas, con un dolor y con una vergüenza, que dice que Pedro lloró amargamente, amargamente dicen las escrituras, como probablemente Judas hizo lo mismo. Judas lloró amargamente porque volvió al templo y le quiso devolver las trece monedas a los sacerdotes, probablemente diciendo, tengan sus monedas, devuélvanme a Jesús, quién sabe quién. Y con esa humillación que le hicieron, ya lo traicionaste, ya lo vendiste, ya es de nosotros, Judas se fue solo a manejar su dolor. Las escrituras no dicen cómo, a dónde se fue Pedro, solo dicen que se fue muy adolorado y muy avergonzado. Después pasa todo lo que pasa. Y donde vuelve a aparecer Pedro es cuando están pescando junto a Andrés, su hermano, y Santiago. Y ustedes saben de aquella hermosura donde Jesús se les aparece, le prepara el desayuno y les da de comer. Y Pedro hace esa triple confirmación, no tan solo de amor. Porque a veces nos quedamos diciendo y creyendo que solamente por una negación, Pedro hace tres veces una confirmación de amor. Pedro hace una triple confirmación de misión también. Pedro hace una triple confirmación de creencia. Pedro confirma lo que él es y a lo que Jesús lo dispuso a hacer. ¿Qué es la diferencia de la decisión que tomó Judas versus lo que hizo Pedro? Judas se va arrepentido, avergonzado, solo, aislado. Pero Pedro, con su vergüenza y con su dolor, se quedó con sus hermanos. Hermanos. Probablemente su hermano Andrés lo buscó y le dijo, Pedro, a pesar de eso, tú eres mi hermano. Y su amigo y compañero Santiago probablemente decían, Pedro, tú te quedaste, lo negaste, pero yo me fui y corrí, pero somos hermanos. Y entre los tres se apoyaron y estaban juntos. Y estaban tan juntos que volvieron a hacer juntos lo que hacían, pescar. Y es cuando estando juntos en el dolor, en el pecado, en la vergüenza, en el fallo, Jesús se aparece. Y no es tan solo que se aparece, es que se aparece y los auxilia. Les da de comer, les da comida, les da asistencia. Lo que puede estar pasando en tu vida ahora mismo. Por favor, quédense en la iglesia. A pesar del dolor, de la vergüenza, del fallo, quédate con nosotros, quédate en tu familia, quédate con tu esposa, quédate con tu esposo. Busca al hijo, al esposo, a la esposa avergonzado, adolorido por haber fallado, como buscaron a Andrés y Santiago a Pedro. Y díganle, a pesar del error, a pesar de la negación, estoy contigo. Eres mi hermano, eres mi hijo, eres mi esposa. Ahora, quédate, quédate. Y Jesús hará lo propio. Jesús empezará a cubrir esa vergüenza, ese dolor, esa negación, esa frustración que te alejó de él. ¿Y cómo lo hará? Primero asistiéndote y dándote de comer. Cubriendo esa vergüenza y esa necesidad. Y después recordándote el propósito. Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Una parte de la pregunta. Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿Pedro me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro me ama. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro confirma el amor y la creencia en Jesús. Jesús lo conecta con el propósito y la misión. En medio del dolor, en medio de la vergüenza, en tú, estando aún en el suelo y declarándole el amor a Jesús. Jesús, aquí estoy. Te amo. Te necesito. Tú sabes que a pesar de haberte fallado, yo te amo y te quiero. Ahí, en medio de eso, Jesús te va a recordar por qué te llamó, por qué te salvó y por qué te quiere a su lado. Te necesita en el rebaño. Te necesita en la iglesia. Así como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Sé líderes de mis ovejas. Sé la cabeza de mi iglesia. También te va a decir a ti lo que tienes que hacer. Pero tenemos que tener la humildad de reconocer a Cristo como Señor salvador y dueño de nuestras vidas. Y estar junto con nuestros hermanos, estar en la comunidad y comiendo de las manos de Cristo o comiéndose a Cristo mismo como aquella escena. Cristo se hace el sacerdote que crea un pan y se lo da a su. Ahí pasó todo en ese momento. Ahí hubo eucaristía. Hubo todo. Hubo reconciliación. Hubo todo. Ahí hubieron los siete sacramentos. En ese momento se cumplieron los siete sacramentos. Pasó todo en ese momento. Por último, el tercer propósito. El tercer propósito. Jesús tenía otro plan. Cuando a Jesús en algún momento, al final, cuando ya estaba acercándose a la hora, a Jesús se le revela lo que iba a pasar, que iba a morir y que iba a sufrir mucho. Tú y yo no sabemos ni la Biblia da detalles de cómo se le fue revelado y a qué nivel de detalles se le fue revelado. Pero ya él sabía. Y Jesús varias veces le oró al Padre porque probablemente Jesús decía, hagámoslo de una forma diferente, yo tengo otro plan, papá Dios, yo tengo otra cosa, yo creo que hay otra manera. Y el Padre, en su inmenso amor con su hijo, hasta le mandó sus dos alfiles más importantes, Elías y Moisés, para que lo alentaran, para que lo, no se sabe lo que conversaron. Jesús en un momento dijo, Padre, para que tú veas que yo puedo hacerlo diferente, aquí están mis tres discípulos orando, los tres que he escogido, que son los más cercanos, y ellos oran y tú verás que cuando yo termine de hablar contigo, voy ahí donde ellos y ellos van a estar orando. Y Jesús fue tres veces y los encontraba durmiendo. Hasta que Jesús, donde viene lo sí importante como el de María, que a pesar de las consecuencias, como sabía María las consecuencias que iba a traer sobre sí, el embarazarse de, que no era de José, y sin casarse, Jesús, a pesar del dolor que sabía que le esperaba, aceptó la voluntad del Padre. Padre, aparte de mí, este cálice, pero que se haga tu voluntad. Bueno, y Jesús lloró lágrimas de sangre, experimentó el dolor del calvario antes de sufrirlo, y dijo sí, lo apresaron, lo humillaron, lo golpearon, lo avergonzaron, y seguía diciendo que sí. Y lo llevaron a la gólgota, cargando una cruz, y dándole golpe, y teniendo caídas, y seguía diciendo que sí. Y en la cruz, avergonzado, desnudo, en medio de dos que habían pecado, teniendo de frente a su madre, a sus familiares, y al discípulo que amaba, seguía diciendo que sí. El maligno presente, de muchas formas, seduciéndolo para que él negara el dolor y la cruz, pero él seguía diciendo que sí. Y nosotros, a la primera, nos mandamos, negamos, los deseos del Padre. Hermanos, probablemente ni en tu vida ni en la mía habrá un Moisés o un Elías que nos vaya a decir cuáles son los planes de Papá Dios. Probablemente no tengamos voces que se abran en el cielo y nos digan que somos hijos amados del Padre. Sin embargo, como a Jesús, Dios nos da tantas señales de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nosotros andamos tan distraídos y tan a nuestra manera como Judas, o tan ensimismados, y tan perturbados con el poder y con la información como Pedro, que no escuchamos y no vemos cuál es la voluntad de Dios. Hoy yo te quiero decir que Dios tiene un plan perfecto, un plan probablemente diferente al tuyo en tu vida y para los tuyos. Que como a Jesús le pidas que te dé señales y signos que te revelen el plan que Dios tiene para ti. Mira, hermano, y si tú no tienes un Elías, y si tú no tienes un Moisés que vaya a decírtelo, y si tú no tienes el cielo que se te abre para decir qué tú vas a hacer, invéntate un plan, invéntatelo como se lo inventó Pedro, invéntatelo como se lo inventó Judas. Y si te equivocas, por favor, no te vayas de la iglesia. Quédate en el error, quédate en la equivocación, experimenta, pero quédate en la iglesia. Porque quedándote en la iglesia, Jesús te va a recordar que eres su hijo, que formas parte de un propósito, y te puedes revelar claramente mejor el plan. No pasa nada en equivocarse. No pasa nada en fallar. Lo importante es que en el nombre de Cristo Jesús y con Jesús sigas adelante con los planes que puedas tener. Que el Señor, a través del Espíritu Santo, te dé una revelación clara como hizo en Pentecostés a los apóstoles de lo que debes hacer en tu vida con los tuyos y con la iglesia. Que te fortalezca la fe, que te dé un baño del Espíritu Santo, que te dé una experiencia sensorial de Él. Porque cuando lo haces y cuando suceda en tu vida, porque estás en la iglesia, no habrá vuelta atrás y estarás bien claro de lo que Cristo quiere para ti. Que el Señor te bendiga y la Virgen te proteja siempre. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!